de la vacuna Sputnik hacia Guatemala, a continuación nos comenta Karen Juárez, al respecto, adelante. Las autoridades del Ministerio de Salud han confirmado que el día de mañana a tempranas horas estará recibiendo el primer lote de 100 mil dosis de vacunas rusas, es decir, la vacuna Sputnik, la cual son 100 mil dosis, las que se tienen estimados se reciban en Guatemala como primer lote. Esto fue confirmado por el viceministro de hospitales, Francisco Coma, escuchemos. Entran el día de mañana temprano, de madrugada, creo que el primer envío es de 100 mil dosis. Al igual que se ha hecho en otras ocasiones, se solicita un apoyo multisectorial con el objeto de contar con seguridad y garantizar todo el proceso de control de cadena de frío, con lo cual ya está totalmente coordinado. Al respecto, también hablamos con el director del Área de Salud de Guatemala Central, quien indicó que ya se encuentran en la programación de los centros de vacunación. Escuchemos. Sí, precisamente hoy estamos ya en la planificación y en la programación de los puestos de vacunación que se están abriendo y se van a abrir para la segunda fase del plan de vacunación a nivel de la capital. Entonces, estamos hablando de nueve puestos masivos de vacunación, estratégicamente puestos a nivel de toda la capital y de 16 puestos distritales que también están estratégicamente en los diferentes distritos que tenemos aquí o tiene el Ministerio de Salud Pública en la capital. Estamos, como le dije, en las diferentes zonas de la capital, por ejemplo, una es en el Parque La Barrera, aquí en la zona 18, tenemos también el Centro Norte, tenemos también los ya tradicionales, Gerona, Erick Barrondo, Campos del Roosevelt, estamos aquí en la Universidad de San Carlos. Y es que la dirección del Área de Salud de Guatemala Central se encuentra ya en la planificación también con diversas universidades para verificar el lugar en donde se estará ubicando un centro de vacunación donde las personas puedan ser vacunadas desde el vehículo, específicamente a todas aquellas de la tercera edad quienes corresponden a la segunda fase de vacunación. Con esa información, regreso con ustedes. Gracias por esta información y a continuación nuestra compañera Jensi López nos da más detalles acerca de la vacuna rusa Sputnik. Te escuchamos, adelante. Hola Eli, buenas tardes a la audiencia de Noticiete. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicaron que mañana podrían ingresar las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Ahora, ¿cuáles son las características de esta vacuna que ingresará a Guatemala? Según algunas publicaciones científicas, la Sputnik V tiene una eficacia del 91.6%, lo que la convierte en una de las tres vacunas en el mundo que ofrece un nivel de eficacia mayor al 90%. Esta se aplica en dos diferentes tipos de dosis, lo que proporciona una inmunidad más prolongada. Hasta el momento se conoce que las reacciones que ha generado la vacuna Sputnik en quien la recibe son precisamente cansancio, dolor de cabeza y fiebre. Esta vacuna se puede almacenar de 2 a 8 grados centígrados, es decir, se puede guardar en algún congelador convencional. Recordemos que anteriormente se daba a conocer por parte de las autoridades de gobierno que Guatemala ya pagó el 50% del costo de las 16 millones de dosis que se espera que ingresen a Guatemala en un lapso de siete meses. Gracias, Jensia, por esta información. Por cierto, en el centro de vacunación Gerona ya están preparados para empezar la segunda fase de vacunación. Ahí nos informa Rosemary Ávila. Adelante. Estamos ubicados en el centro de vacunación de Gerona, en la zona 1 capitalina. Esto para conocer cómo es que ellos ya se encuentran preparados para el momento en que inicie la fase 2 de vacunación, porque este también será un centro en el que los adultos mayores serán inmunizados. Precisamente estamos con la encargada del lugar para tener todos los detalles. Buenas tardes, si podría comentarnos acerca de esto, ustedes ya están listos para el momento en que se inicie la segunda fase. Buenas tardes, así es. Ya estamos preparados tanto con personal médico y como el lugar, logístico, preparados ya para dar inicio a la segunda fase. Bueno, en este caso se tiene conocimiento que se van a vacunar adultos mayores, ¿verdad? Así es, adultos mayores de 70 años. Y, pues, en el caso también de las personas que ya han venido y han sido vacunadas, ¿qué promedio se tiene registrado? Desde fecha 3 de marzo que dimos inicio, ¿verdad?, con este centro de vacunación, llevamos alrededor de 19 mil 300 personas vacunadas únicamente en este centro. Y, por ejemplo, en el caso de cuando ya inicie la fase 2, ¿en qué horarios van a estar trabajando, si ya se tienen algunos de estos detalles? Pues, hasta el momento, ¿verdad?, según nos informan. Igual vamos a estar trabajando en horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el momento, esperando, pues, siempre nuevas instrucciones. Acá, pues, también se va a tomar en cuenta, por ejemplo, personas mayores de 50 años con problemas o enfermedades crónicas, ¿o qué información se tiene? Al inicio, no, solo tenemos la información de adulto mayor de 70 años. Luego viene, pues, la fase 2B, es donde ya se incluyen a este tipo de personas con alguna enfermedad crónica, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por todos los detalles, pues, es parte de la información que tenemos en este sentido, pues, cómo es que ya se están preparando también para que inicie la segunda fase de vacunación en este centro, específicamente en la zona 1 capitalina. Así que es parte de la información y con esto regreso a Estudios. En Guatemala se ubicó y también detuvo a un grupo de haitianos que viajaban ilegalmente rumbo a los Estados Unidos. Nos informa al respecto Marvin García. De acuerdo a los operativos e investigación que mantiene la Policía Nacional Civil en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, así como San Marcos, esto por el paso de migrantes que han ingresado a territorio guatemalteco ilegalmente, han localizado 16 de nacionalidad haitiana. Sirvió de mucho la denuncia de las personas para poder venir y ubicar y rescatar a estas 16 personas, son hombres y mujeres de nacionalidad haitiana, según indicaron. Fue necesario tener un intérprete de la Policía Nacional Civil que hable inglés y que hable francés por el tema del idioma de las personas de ese origen. Es importante tomar en cuenta de que estas personas estaban totalmente en el abandono, según indicó, una persona que informaba que desde hace dos días no llegaba ninguna persona a hacerse cargo de estos ciudadanos haitianos que se encontraban en el interior de un auto hotel en el sector de la zona 3, específicamente en la colonia El Rosario, en el departamento de Quetzaltenango. Estas personas han sido atendidas por la Policía Nacional Civil de primera mano, tomando en cuenta que esta es la institución que inmediatamente llega ante cualquier emergencia de primera mano. Por tal motivo se le ha atendido a estas personas con algo de comida, algo de tomar algo, específicamente fluidos, agua pura, algún tema de sueros para poderles atender inmediatamente porque no han comido, al igual que la dificultad de estas personas para poderse comunicar con los ciudadanos de Quetzaltenango. Por tal motivo, la PNC inmediatamente ha atendido la denuncia de las personas que indicaban que se encontraban en este lugar y que nadie llegaba por ellas o a responder por ellas y por tal acción la PNC inmediatamente ha coordinado con el Instituto de Migración para atender a estas personas. El migrar de una manera irregular en algún momento puede ser vulnerable para sus derechos humanos, como en este caso, que dejan a la intemperie, a la suerte de cada uno, a estas personas de origen haitiano y más con estas personas que tienen otra barrera, el idioma entre los guatemaltecos y los haitianos. Una de la tarde con 43 minutos y tal como se había anunciado esta mañana, fue cerrado parte del tramo de la ruta interamericana a la altura de San Lucas-Zacatepeque por la construcción de un paso a desnivel. Alfredo Mendoza nos informa. La movilización vehicular específicamente de la ruta interamericana y es que recordemos que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda está desarrollando una obra en el kilómetro 27.5 con dirección hacia los carriles que van al municipio de Misco. Como consecuencia, se tendrá que obstaculizar parcialmente los carriles de la ruta interamericana porque se tiene que realizar un trabajo en donde es meritorio utilizar todo el espacio que ocupan estos dos carriles. Esta obra del paso a desnivel de San Lucas, como se le denomina, empezó a trabajarse a partir del 1 de marzo y han incluso colocado más de 20 pilotes subterráneos. Sin embargo, es momento de colocar las vigas y para ello es necesario utilizar todo este espacio. Como consecuencia, ya se han obstaculizado los dos carriles de la ruta interamericana y se ha habilitado un carril contrario, por así decírselo. Es decir, los vehículos que vienen desde la ciudad de Guatemala, pasan por Misco y van hacia el occidente, regularmente utilizan dos carriles. Sin embargo, ahora ya se ha habilitado un carril reversible para utilizar un carril de ida y otro de venida. Esto es parte de lo que ocurre acá en el lugar. Desde luego, pues, ha ocasionado congestionamiento vehicular, una acción que se viene desarrollando a partir de las 8 de la mañana. Y, pues, estamos acá bastante al pendiente. También hay personas que están utilizando rutas alternas para no pasar por acá, para no hacer uso del carril reversible y evitarse este congestionamiento. Hay personas que vienen del occidente y están utilizando la ruta que pasa por el municipio de Milpasaltas y baja hasta Bárcena, Villanueva. Asimismo, también existe otra ruta, un desvío en el kilómetro 31 que pasa por el Cerro Alux y sale adelante, donde se está construyendo este paso a desnivel. Estas son las dos rutas más utilizadas. También se hablaba de la ruta del Manzanillo-Misco. Sin embargo, esta ha quedado inhabilitada también parcialmente porque se están desarrollando unos trabajos de drenaje. Esa es parte de lo que la comuna misqueña ha anunciado. Pues esta obra, esta tarea de la construcción del paso a desnivel durará alrededor de ocho semanas. Es decir, a partir de hoy, 26 de abril, esta situación permanecerá así, únicamente funcionando un carril reversible. Se estima que en las horas pico esta situación pudiera complicarse por la cantidad de vehículos que pasan por el lugar. Y en tan solo unos minutos, iniciará la reunión virtual que se tiene programada con el presidente de la República, el doctor Alejandro Giammattei, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Nos informa acerca de esta agenda, Juan Pablo Garrido. Adelante. Elí, buenas tardes. Información que podemos actualizar en esta jornada vespertina de lunes. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que el mandatario Alejandro Giammattei sostendrá una reunión virtual con la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, la cual se desarrollará este lunes a partir de las 14 horas. Según lo que proporcionó de información la Secretaría de Comunicación Social, la temática girará en torno a los temas comunes de la agenda bilateral, principalmente las causas de la migración irregular de ciudadanos guatemaltecos a Estados Unidos. Vale la pena mencionar que ambos funcionarios ya tuvieron un primer acercamiento y fue el pasado 30 de marzo cuando conversaron telefónicamente sobre estos mismos temas que se estarán discutiendo hoy en esta reunión virtual, la cual se realizará a partir de las 14 horas. De momento es la información que podemos compartir, Eli, con imágenes de José Luis de León. Retorno con usted a Estudios Centrales. Buenas tardes. Nos encontramos mañana en Punto de la Una.